Cuatro veces amor, o sea, novio, un esposo, un amante Cuatro veces amor Amor, cuando tus letras están sencillas de ir con él Amor, palabras que no quieres pronunciar Amor, cuatro letras imposibles de atrapar Amor, cuatro mil caricias nuevas que inventar Y en franca desesperación, soñando con abrirte el corazón Al saber si me has mentido, otro se lo has prometido Amor Cuatro noches que multiplicar Amor Cuatro veces que se dan de par en par Amor Cuatro pasos que no quieren regresar Amor Una historia imposible de olvidar Y en franca desesperación, soñando con abrirte el corazón Al saber si me has mentido, otro se lo has prometido Y tu piel me golpes la razón Y tu piel me trae a mi obsesión Y tu piel me abandona Y el alma se me desmorona Por culpa, amor 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 Por culpa, amor 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 Amor